Hola amigas, amigos, este video es como el titulo lo dice, como ahorrarse dinero cuando estas usando globos. Bueno, esta es la idea que tengo, no se si existe, no soy experta en hacer, en trabajar con globos, pero en lugar de globos dorados, lo que yo use fue esto, las esferas, las esferas de navidad. Y miren, tan bonito toque, y pues ya saben, cuando se termina la fiesta, que levantas todo, pues reventa los globos y guardas una vez más las esferas. Esta es una idea, si les gusta, espero y les guste, y si no, también, dejen los comentarios, fíjate que tu idea está pa' llorar. Bueno, pues es un backdrop que terminé apenas, es cortinas para atrás de los novios, donde van a sentarse los novios. El color que pidieron fue guindo, bueno, rojo, rojo con girasoles y dorado. Entonces, como ya tenía suficiente rojo y todo, o sea, los colores que me pidieron, dije, pues ahora vamos a hacer la guirnalda, que le llaman. Bueno, vamos a hacer una, voy a hacer una sencilla, yo no sé mucho de globos, eso sí, eh. Pero bueno, si les gusta la idea, suscríbanse por favor, compartan, compartan, se los ruego, se los imploro. Dios me los bendiga, bye, bye. Gracias.